Buenos días, señorita. ¿Qué tal se encuentra? Creo que deberían prohibir fumar en los hospitales. ¿Por qué? No diga tonterías, eso nunca ocurrirá. ¿Qué hora es? Ha amanecido ya. Ha estado usted varias horas durmiendo. Y por lo que veo, le han sentado muy bien. ¿Dónde está Aurora? Se fue a trabajar. Me dijo que volvería a visitarla a la hora de la comida. ¿Y Marina? Ha entrado varias veces a tomarle la temperatura. Tiene usted una enfermera de lo más dedicada. ¿Por qué pone esa cara? Porque no me fío de ella. Ese que había dejado atrás esos absurdos celos. Esto no tiene nada que ver con su amistad con Aurora. Pues le aseguro que se ha tomado sus cuidados con total prioridad. No, no me fío de ella. Cuando se me acerca se me revuelven las tripas y eso quiere decir algo. Bueno, quizá no le gusten los hospitales. La verdad es que a mí me pasa lo mismo. Alcánceme mi ropa. ¿Qué está haciendo? Tengo que salir de aquí. No, no, no. Lo que tiene que hacer usted es descansar. No se va a parar el mundo porque se quede usted unos días más en el hospital recuperándose. Este lugar no es seguro, inspector. ¿Por qué dice eso? Confía en mí. Alcánceme mi ropa. Sabe que confío plenamente en usted, pero estas no son formas de irse de un hospital. Tendríamos que esperar a que pasara el médico a verla. No me voy a quedar ni un minuto más al cuidado de Marina. Estoy segura de que mi cocina estaba en perfecto estado. ¿Insinúa que el incidente con el humo no fue un accidente? No, no lo insinúo. Lo afirmo. ¿Qué es lo que afirma con tanta seguridad? Nada. Cosas mías. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Que no se da cuenta que todavía no está recuperada? Ha inhalado mucho humo. Yo me encuentro perfectamente. Tiene que verle a un médico y hacerle una prueba pulmonar. Pues puede marcharse, es una irresponsabilidad. Eso mismo le he dicho yo. Lo que sería una responsabilidad por mi parte es ocupar una cama sin ninguna necesidad. Prefiero que la ocupe un paciente de verdad. Eso tiene que decidirle un médico. Pero yo podré decidir si quiero irme a mi casa o quedarme aquí. Eso no funciona así, Celia. Tiene que esperar a un médico para que le dé la alta. No estoy segura de que pueda retener a un paciente en contra de su voluntad. ¿O qué dice la ley? Velasco, ya puede girarse. Yo soy policía, no abogado, pero entiendo que no puede retenerla. Me da igual lo que diga la ley. El sentido común dice que debe volver a la cama. ¿Por qué no esperamos a que el médico haga la ronda? La mira, la ausculta y si todo está bien yo mismo la acompaño a su casa. Yo me quiero ir a mi casa ahora. Marina, apártese, por favor. Vuelva a la cama, Celia. Yo me voy a ir a mi casa, quiera usted o no. No puedo permitirlo. Señorita, entiendo su dedicación y su compromiso con la salud de sus pacientes es admirable, pero esto no es ni un manicomio ni una cárcel. Si la señorita Celia quiere irse a su casa, no puede retenerla. Ya he oído a la autoridad. Esto es un hospital. Aquí la autoridad soy yo. Estoy segura de que no puede retener a un paciente en contra de su voluntad. ¿O me equivoco? Muchas gracias por sus desvelos, Marina. Velasco, nos vamos. No cree que al menos tengo algo de razón. Bueno, antes de emitir cualquier juicio, vamos a repasar los datos. La primera noche que estuvo Marina en su casa fue cuando desapareció la llave de la puerta. Y no la he vuelto a encontrar. ¿No ha cambiado la cerradura? No, ¿para qué iba a hacerlo? Pensé que había traspapelado la llave dentro de casa. Soy muy despistada. La desaparición de esas llaves se produjo días antes de que se llenase la casa de humo. ¿Qué casualmente ocurre el día que Marina viene a cenar? Yo mismo he comprobado que el escape se produjo porque alguien dejó abierta la espita. Error que nosotras nunca cometeríamos. Antes ha dicho que es usted muy despistada. Sí, inspector, pero con llaves, con libros, con cosas pequeñas, no con las cosas de casa. Con esas soy muy prudente. Además, acabé de cocinar horas antes de acostarnos. Deberíamos haber notado el escape antes y no en mitad de la noche. ¿Sabe lo que podríamos hacer? Un pequeño experimento para comprobar esto. Podríamos volver a dejar abierta la espita y esperar a ver cuánto tiempo tarda llenarse la casa de humo. Está de broma, ¿no? Sí, 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 claro, porque sería muy peligroso y no... Marina es la perfecta sospechosa. Es mujer. Nos conoce perfectamente a las hermanas Silva. Tiene razones para odiarnos y tiene acceso a jeringuillas, a drogas. ¿Cuándo se le ha ocurrido todo esto? Anoche, cuando Marina me puso la inyección. Se me acercó de una forma muy extraña. Como si fuera un animal de presa. Tenía una mirada que daba miedo y entonces tuve una imagen de Carolina. Pero hay piezas que no encajan. ¿Por qué querría atacar a doña Carolina o a don Germán? Lo lógico sería que atacara a doña Blanca, que al fin y al cabo fue quien le deslojó al marido, ¿no? No lo exprese así, inspector, por favor. Sí, perdón. Lo que quiero decir es que no hay un móvil aparente. El odio de Marina tiene que ser contra la Silva, no contra el matrimonio formado por doña Carolina y don Germán. Quizá mató a Germán cuando iba por Adela. O quizá lo mató para que Adela sintiera lo mismo que ella sintió cuando su marido la abandonó. ¿Pero por qué Adela y no Blanca? ¿Y por qué mató a doña Carolina? No lo sé. Puede que todo esto no tenga sentido. Puede que solo tenga sentido en su retorcida cabeza y que Marina esté loca. Muy retorcida. Ya ha visto con qué vemencia he intentado retenerme en el hospital. Tiene que sea usted la próxima víctima. Creo que no le temblaría el pulso conmigo. Pero quien de verdad me preocupa es Aurora. ¿Por qué? Igual que mató a Germán para hacerle daño a Adela, temo que usen a Aurora en mi contra. A estas horas estará en casa de Adela. Yo creo que lo mejor sería avisarla. No, no, no. No creo que sea bonería. Inspector, podría estar en peligro. Aurora tiene mucha confianza con Marina. No va a creerla usted. Se van a pelear y al final terminará contándoselo todo a la propia sospechosa. Sí, eso sería un problema. Creo que lo mejor será que esto quede entre nosotros y que busquemos más pistas. Espero no arrepentirme de esto. Aurora, ¿qué tal el día, hija? La niña es fenomenal. Está dormidita. ¿Y tu tía? ¿Ya ves? ¿Qué? No le pican los ojos, tía. ¿Eres Adela? Pues, ¿quién voy a ser? Si se quitara esas cabezas de ajo de los ojos me vería con claridad. Aurora, ¿cuánto me falta? Un minuto. Es un remedio de uno de los curanderos que ha venido. ¿Cómo de uno de los...? ¿Cuántos han venido? Cuatro. Que parecía esto un desfile. Y cada uno con su remedio y con su truco de brujería. Que parecía esto Zugarramurdi. Ay, Aurora, no me gusta que seas tan escéptica. Lo siento, señora, pero yo soy enfermera. Creo en la ciencia médica y no en la superchería. Tú fíjate. Yo estaba dispuesta a tolerarlo, pero esto se nos va de las manos. ¿Cuánto le han cobrado? Pues no son baratos. El que se hacía llamar doctor se ha llevado cinco duros. Un dinero muy bien empleado. ¿Cuánto me falta, Aurora? Ya. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué alivio, hija! Tía, se lo digo de verdad, ¿eh? Tía, esto se tiene que terminar. Ay, no me sermonesa, Adela, ¿eh? Que mira, de cuatro que han venido, cuatro curanderos, tres me han dicho que mi enfermedad tiene cura. Y además que mi vida va a ser muy larga. Pues claro, le dicen lo que usted quiere oír, tía. Claro, eso es lo que yo quiero. Ilusión, esperanza. Pero si necesita que alguien le diga eso, yo misma se lo puedo decir. Y se ahorraría un buen dinero. Nada, el dinero no tiene ninguna importancia porque solo sirve para comprar cosas. Y la ilusión que yo quiero no se puede comprar. Yo necesito eso, ilusión en mi vida. Madre mía, de mi vida. No protestes, Adela. Anda, dame un beso. Beso. Ay, ay, ay. Ay, pero si huele usted a ajo, tía. Anda, ¿ya qué quieres que vuela? De verdad. No me gustan haber esas tos. Tenías que haberte quedado en el hospital. No me gustan los hospitales. Me ponen triste y ahí una puede coger cualquier enfermedad. Vaya, teniendo en cuenta que yo me estoy preparando para trabajar en uno, me dejas muy tranquila. Decía como paciente. Trabajar ahí es otra cosa. Pero Celia, marcharte de allí sin que un médico te diera el alta ha sido una imprudencia. Estoy mucho mejor. Y no quería ocupar una cama que pueda necesitar un enfermo de verdad. Ah, de verdad. Y tú no lo eres. Porque no estás recuperada. Y Marina hubiera estado contigo si iba a desvivir por ti. Sí, Marina estaba muy atentos, ¿eh? Que por cierto he quedado con ella. Voy a llevar tarde. ¿Has quedado con Marina? Sí, quería contarme algo del hospital. ¿Y me vas a dejar sola? ¿Tú no estabas tan recuperada? A ratos, pero todavía no estoy del todo bien. ¿Y por qué no te has quedado en el hospital? ¿Para qué teniendo una enfermera magnífica en casa? Quédate conmigo. Celia, no me parece bien darle plantón a Marina. Está haciendo todo lo posible por conseguirme ese trabajo. Ella sabe que estoy convaleciente. Si le dices que no me encuentro bien, lo entenderá. O querrá que vuelvas. Porque te recuerdo que te has ido de allí en contra de su opinión. Es que desde que pasó lo que pasó, tengo un poco de miedo. No me gusta estar sola. Y cuando tú estás, estoy más tranquila. ¿Y tú no eras tan valiente? O de que tenga miedo. O puede que, porque estoy enferma, esté un poco más frágil. O pueda que te quiera más de lo que tú piensas. Eso ya me va gustando más. Y por mucho que intenté, no pude retenerla. A Celia no le gustan los hospitales. Pues vigila. Vigila, que no suceda. Lo haré. Aunque Celia ya ha retomado su vida normal. Con las clases y colaborando con el inspector Velasco. ¿Con Velasco? Sí. ¿Por qué ocurre? ¿Es grave? Ha hecho muy bien en desconfiar de Marina. Tiene usted una intuición maravillosa, señorita Celia. ¿Qué es? Un expediente de un sanatorio mental en el sur de Galicia. Elisa, por favor, dime qué te ha pasado. ¿Seguro que tiene arreglo? Es que estoy embarazada. Elisa, yo no puedo ocultarle esto a Celia. No, no puedes contar nada. ¿No te das cuenta de que no lo entenderían? ¿Pero por qué no? Porque Carlos me forzó.